Primera parada antes de llegar al aeropuerto y aquí estamos comprando algunos snacks con mi mamá y mi hermana. Seguimos la ruta. Nos vamos para Canadá. Yo me estoy yendo por la aerolínea Sub. La verdad no tengo idea de cómo será, así que voy a estar haciendo un review lo más completo que yo pueda sobre la aerolínea Sub. Yo estoy aquí con las maletas. Llevo tres maletas, dos maletas que van por abajo y una carry-on y un artículo personal y así que vamos. Música Gracias. ¿Por dónde paso? Ya estamos listos. Y aquí continúa nuestra aventura para irnos para Canadá. Ya estamos en la aerolínea Sub y vamos a hacer un pequeño review de qué tal fue viajar con la aerolínea. Ya estamos en los asientos. Ya estamos en los asientos. La verdad me ha gustado mucho porque están súper espaciosos, al menos para mí. Claro, esto es una aerolínea de bajo costo por lo que en teoría no debemos de tener muchas expectativas. Entonces tema número uno, el tiempo de salida del avión. Todavía no ha salido el avión, pero el tiempo de para entrar fue un poquito retrasado. Primero nos dijeron que era a las 1 y 15, luego lo modificaron a las 2 y 15 y luego al final salió como al lado de vela. Y nadie nos notificó más nada. O sea, estábamos ahí frente al gate esperando y nadie nos estábamos ahí. Pero creo que puede salir a tiempo para la hora que estaba pautada. Así que vamos a verlo. Estoy un poquito más viva para poder contarles hasta ahora el review de la aerolínea Sub viajando desde el aeropuerto de Punta Cana hacia Canadá, específicamente hacia Toronto. Ok, lo primero es que esta es una aerolínea de bajo costo. Se llama Sub. Me llamó la atención porque los precios cuando lo busqué por Google Flights estaban súper súper económicos. El boleto de avión costaba 216 dólares canadienses. Sin embargo, no incluía absolutamente nada. Cuando ya ingresé a la página para hacer la compra, tenía que comprar literalmente todo por separado, dígase adicional. Entonces yo, como vengo por un largo tiempo, yo llevé dos maletas que fueron por bodega y por ellas pagué 124 dólares canadienses. Llevé una maleta de mano que me costó 52 dólares canadienses y también tuve que comprar un asiento que me costó 17 dólares. Porque el asiento tienes que comprarlo. No es que si no lo compras, cuando llegas aquí te dan uno libre. No, obligatoriamente para tú poder hacer la reserva y la compra del dique aéreo, tienes que pagar, comprar el asiento. Entonces, todo eso al final me costó 546.74 dólares canadienses. Esa tarifa realmente no está tan mal comparada con las otras aerolíneas. En mi caso Air Canada, que era la otra opción para mí. Yo aún pagando todo esto por esta aerolínea sub, me salía ligeramente más económico que la de Air Canada. Continuamos. Lo otro importante es que yo vengo con un permiso de estudio, como probablemente vienen muchas personas. Al momento de hacer check-in, solamente me dijeron, dame la carta de la universidad. Yo agarré y le di el letter of introduction que me dio el IRCC y también le di el LOA, el letter of acceptance del college. Y todo súper bien. Me dieron mi passing board y pude pasar sin problema. No me preguntaron literalmente más nada. Ese proceso fue súper rápido, ya que para Canadá va poca gente a comparación de las otras aerolíneas que van para destinos más comunes. Literalmente, yo no duré ni 15 minutos haciendo el check-in. Y aquí tenemos el menú on board. Aquí está todo lo que venden dentro del avión, ya que por lo que veo no están dando nada gratis. A pesar de ser un vuelo de 4 horas y media, es muy extraño, aunque no te den nada. Entonces, aquí están los combos. Solamente hay dos. Están en $12.48 y $16.97 canadienses. Aquí están Little Snacks, que son chocolate KitKat, Pringles, esto de Bad Monkey, no sé qué es, pero es algo salado. Aquí están los Big Snacks, que están los Twists, los Twister Rolls. Esto que parece que es muy canadiense. Y en la parte de atrás están las bebidas. Como vemos aquí, una lática de Coca-Cola te cuesta $2.99 dólares. Una botella de agua de Asani te cuesta casi $4 dólares. Aquí un cafecito te cuesta $2.99 dólares. Y bueno, así están los presos acá. La verdad que un punto a desfavor de esta aerolínea Zoom, porque no te dan nada en un vuelo de 4 horas. Sin embargo, aquí me han regalado un vasito de café. Y aquí están las cremas. Así que nada, vamos a probarlo. Bueno, aquí creo que hay un pequeño fallo, porque el café realmente trae mucho café. Es un vaso bastante grande. Sin embargo, yo lo pedí con azúcar y lo pedí con crema. Me trajeron estos tres potecitos chiquitititos de crema. Y yo lo acabo de probar y no tiene azúcar. Entonces, tampoco creo que estos tres potecitos me vayan a dar para poder tener un café con leche, como a mí me gusta. Así que lo que voy a hacer es que voy a ir tomando el café así solo. Voy a esperar que llegue una de las chicas para decirle del azúcar. Y luego le coloco la leche. Y así ya termino con beber el cappuccino. Ya me acabaron de traer las tres sugars de azúcar. Y así que nos la vamos a tomar. Traje un carry-on, como mencioné anteriormente. Y esa maleta ni la pesaron ni la midieron tampoco. Ninguna de las dos maletas que envié por bodega ni la carry-on me la midieron. Que eso es otra cosa que me preocupaba muchísimo. Porque hay algunas aerolíneas que te pesan y te miden las maletas. Si no cabe, pues hay problema. Afortunadamente me ha tocado sola en mi silla de asientos. Y quiero hacerles un pequeño review de cómo son. Aquí, no sé si se ve bien en la cámara, pero tiene suficiente espacio para una persona. Por ejemplo, yo estoy aquí. Yo no soy buena referencia porque yo soy bastante pequeña. Pero los asientos son súper cómodos. Tiene esto aquí en el espaldal. Y la verdad que son muy, muy, muy buenos. Para hacer una línea de bajo costo, el avión está en muy buenas condiciones. Y es bastante cómodo. Aquí estamos en el baño del avión. Es un baño muy, pero muy, pero muy chiquito. Muy estrecho. O sea, yo casi no quedo. Pero como todo, es bastante funcional. Así que, venimos. No, 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 no. Me ha llorado desde que aterrizamos. Porque estaba muy emocionada de lo hermoso que es la ciudad. Así que, seguimos. Ya llegamos Ya vamos a aterrizar Al aeropuerto de Toronto Pearson, aquí llevo mis maletas Ahí conseguí una amiguita nueva Sí Y nada, la verdad que la experiencia fue Muy, muy, muy Muy, muy interesante La verdad Ya cuando llegue, pues, les explico Todo el proceso Yo estoy que no puedo De la emoción y de lo hermoso Que es este aeropuerto y de la gran Organización que tiene el personal Aquí, de verdad, aquí ando con Mis maletas Voy a tomar ya un Uber para llegar A casa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ayúden